Palabras de vida desde la misión Homilías del Padre Christopher Hartley Jesús aparece verdaderamente enfadado, molesto, con un dolor en su corazón porque le consume el celo por la casa de su Padre. Es lo que proclamamos en San Lucas 19.45 En aquel tiempo entró Jesús en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles Escrito está, mi casa es casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los notables del pueblo intentaban quitarlo de en medio pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Qué fácil es convertir los lugares religiosos, los lugares santos, los lugares de peregrinación donde Dios, donde Nuestro Señor, donde la Santísima Virgen María se han manifestado de una forma especial. Muchos hemos tenido la oportunidad de viajar a Lourdes o a Fátima o a Roma en fin, a lugares de peregrinación y siempre llama la atención todo ese comercio que se genera alrededor de los lugares santos sin yo aquí ahora mismo querer emitir un juicio porque eso no es el lugar de una humilidad pero sí que es verdad que muchas veces aparece toda una industria todo un comercio alrededor de la fe y de la devoción del pueblo de Dios sencillo. Pues para nosotros tiene que ser esta una oportunidad no solamente en pensar en esos lugares santos que a lo mejor no nos gusta como se han comercializado por decirlo de alguna manera pero sí que a lo mejor es una oportunidad para que cada uno de nosotros nos miremos a nosotros mismos y pensemos en otro santuario que es el santuario del corazón. Es verdad que esos lugares de peregrinación son lugares de oración y a veces los comercializamos pero también puede pasar lo mismo con mi corazón quizá no es un lugar limpio, un lugar digno a lo mejor yo he convertido mi corazón sino hoy por pura gracia de Dios porque a lo mejor hoy estamos viviendo bien pero cuando volvemos la vista atrás tenemos que reconocer que en otros tiempos sí que a lo mejor hemos convertido la casa de mi padre en una cueva de bandidos. Pues que el Señor nos ayude en la celebración de esta Santa Misa a preguntarnos si no nos ocurre a nosotros a veces lo mismo si no convertimos el corazón en un lugar donde se compra y se vende afecto donde muchas veces nos creemos que amamos pero a lo mejor estamos controlando o dominando o manipulando a las personas para nuestro beneficio y para nuestro interés. Dice que Él se puso a echar a los vendedores diciéndoles mi casa es casa de oración mi corazón es la casa donde vive Jesús y por lo tanto mi corazón es una casa de oración y no la puedo convertir en una cueva de bandidos. Eso por supuesto molestó a las autoridades porque ellos tenían todo un negocio montado alrededor de esa situación de la que se estaban ellos aprovechando y beneficiando. Por eso también para nosotros es esta una buena oportunidad para mirarnos a nosotros y preguntarnos ¿y mi corazón? Mi corrupción es una casa de oración es decir, un lugar de encuentro, de diálogo, de enamorados de amistad con Jesús como decía Santa Teresa la oración es estarse muchas veces tratando de amor con quien sabemos que nos ama pues en eso consiste el corazón es el lugar del amor de Dios donde vive la gloria de Dios Sor Isabel de la Trinidad decía en el cielo de mi alma si Dios habita en el cielo y Dios habita en mi corazón mi corazón ya es el lugar del cielo el comienzo del cielo que mi corazón sea verdaderamente un cielo donde vive el Hijo de Dios y el Padre y el Espíritu Santo por eso tenemos que reflexionar profundamente sobre nuestro corazón cómo estamos viviendo la vida cristiana si nos estamos dejando mover por el Espíritu Santo que nos va purificando que nos va transformando que nos va desapegando que limpia toda la suciedad toda la herrumbre que pueda haber dentro de nosotros esta es una magnífica oportunidad una buenísima oportunidad para no dejarnos ensuciar el corazón por los comercios de este mundo a veces son comercios materiales otras veces son comercios emocionales psicológicos existenciales que afectan a otras personas en el corazón solo debe de vivir en el centro del corazón solo Dios que mi corazón sea solo suyo no una cueva de vendidos y mirad cuando venga el Señor en gloria para juzgar a vivos y muertos vendrá a reclamar lo que es suyo y lo que es suyo de verdad es mi corazón mi corazón que le pertenece a Él mi corazón que es suyo mi corazón que solo le pertenece a Jesús pues que en esta celebración de esta Santa Misa todos hagamos una pausa que saquemos un ratito de oración y nos preguntemos ¿cómo estoy viviendo la vida cristiana? ¿la estoy viviendo de verdad para Jesús? ¿la estoy viviendo para mí? ¿para mi propio beneficio? pues que en esta Santa Misa seamos conscientes de esto que Jesús vive en mí que me quiere solo para sí que ha puesto su sello en mi corazón para decir tú eres mío me perteneces no te entregues no entregues tu corazón al mundo no entregues tu corazón a las cosas materiales no entregues tu corazón a los placeres de esta vida no entregues tu corazón a las cosas mundanas porque eso es convertir el corazón que es el lugar donde habita la gloria de Dios en un lugar de comercio ¿qué ejemplo más bonito tenemos en la Santísima Virgen María? por eso la proclamamos inmaculada porque su corazón es solo de Jesús es solo para la gloria de Dios por eso no hay mácula no hay mancha no hay suciedad mirad el corazón de San José el corazón de los apóstoles de los grandes santos de todos los tiempos que a lo largo de la vida poquito a poco día tras día con esfuerzo con generosidad con la escucha de la palabra de Dios la celebración de los sacramentos las obras de caridad fueron creciendo en santidad fueron dejando que su corazón fuera más transparente fuera verdaderamente el lugar de la gloria de Dios esta Santa Misa es repito una gran oportunidad para nosotros para vivir plenamente de su amor y de su gloria y así viviendo de su amor y su gloria seremos capaces de ser en esperanza salvados que ya estemos participando de la gloria que vamos a celebrar este domingo en la gran solemnidad de Jesucristo Rey del Universo Él viene sobre las nubes del cielo sonarán las trompetas con poder con fuerza y a nosotros se nos invitará a pertenecer a Jesús a ser solo de Jesús amarle con todo el corazón con todas las fuerzas de nuestra alma a no tener miedo que no nos va a faltar nada porque quien le tiene a Él lo tiene a todo ha encontrado el tesoro pero ahora viene Él viene a buscarme y yo tengo que estar preparado para que el corazón esté listo a su venida necesito tener mi lámpara encendida llena de aceite llena de aceite de amor a Jesús y de amor a los hermanos y no guardar rencor no guardar odio a nadie sino muy al contrario amarles sobre todas las cosas y a las personas incluso a las que nos han hecho daño incluso a las que no han sido buenas con nosotros todas esas personas que sentimos que no se merecen nuestro amor pero caramba tampoco yo me merezco el amor de Dios y Él me ama gratuitamente generosamente desinteresadamente benditos nosotros si en la celebración de esta santa misa somos capaces de abrir el corazón a la alabanza y a la gloria donde Él lo será todo para nosotros será todo en todas las cosas benditos nosotros si cuando venga Jesús descubre que mi corazón es el lugar de su residencia donde habita la gloria de Dios que mi corazón ya no es una cueva de bandidos sino que mi corazón es casa de oración Música 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 Música